Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo aquena Ay, ¿no ves cuánto me hiere tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres aquena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres aquena Ay, qué lástima me da Santa mía Resuelve Eso Soy Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena, me rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena Ajena, 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 ay ajena Un, dos, un, dos, tres